El último domingo hemos visto de regreso al perrote Roman Reigns ganando el campeonato universal a The Film Ray Wyatt y a Brogue Strowman, quedándonos en duda, ¿seguirá la rivalidad? Creo que esta rivalidad podría haber acabado el día domingo en Payback, ya que el día viernes Roman Reigns va a estar presente en SmackDown, así que el día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 cosas que podrían pasar en SmackDown 4 de septiembre del año 2020. 1. Roman Reigns se va a dirigir al universo de la WWE The Big Dog Roman Reigns va a estar presente este día viernes, hablando acerca de la situación por qué se unió a Paul Heyman, por qué ha conquistado el campeonato universal y por qué está de regreso. La situación normal de Roman Reigns es que creo que la historia va a dirigirse a su personaje rudo que está hoy en día. The Big Dog está de regreso y claramente él va a estar defendiendo el campeonato universal y eso lo hablaremos más adelante, pero en este caso, él se va a referir por qué ha dejado la compañía durante estos meses, aunque ya sabemos la razón, pero seguramente él va a dar otra versión. 2. Naomi reta por el campeonato femenino a Bayley Naomi derrotó a Bayley hace más de dos semanas en un combate de cronómetro, en el cual Bayley sucumbió ante la retadora que era Naomi. En este caso, puede ser de que Naomi le haga recordar a Bayley de que ella la derrotó hace dos semanas y que ella quiere tener una oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown, y seguramente Bayley le va a dar. Este combate se podría dar todavía para Clash of Champions. 3. Alexa Bliss ataca a Nikki Cross Tras lo sucedido de la semana pasada, Alexa Bliss seguramente va a estar atacando a Nikki Cross, ya que así podríamos romper la amistad de ellas dos y cambiar directamente a ruda Alexa Bliss. La mayor parte de la gente quiere que Alexa Bliss se convierta en ruda, para que así pueda ir por el campeonato femenino de SmackDown. Recordemos que hay algunas luchadoras que al menos destacan como luchadoras rudas en SmackDown, pero hay otras que ya no, como claramente algunas luchadoras que ni siquiera aparecen en el show semanal. Además, podríamos decir de que The Finn, Rey Guaya podría estar al lado de ella para este día viernes, para así confirmar de que The Finn y Alexa Bliss van a estar juntos durante todo este momento en SmackDown. 4. Shayna Baszler y Nia Jatz definen los campeonatos en pareja ante Sasha Vance y Bayley Tras lo sucedido en Payback, Sasha Vance y Bayley quieren recuperar los campeonatos femeninos en parejas, y así podrían enfrentarse ante las mismísimas Riot Squad. Aunque en la realidad de las cosas, yo creo que Shayna Baszler y Nia Jatz van a retener los campeonatos femeninos en parejas, ya que no creo que lo puedan perder solamente en unos 5 días. Es por eso de que ella van a retener, y Sasha Vance y Bayley van a estar sobrellevando este ataque entre ambas, que en el cual podría conllevar para Hell y Nacelle. 5. Biggie, Matt Riddle, King Corbin y Sheamus El ganador se va a enfrentar ante The Big Dog Roman Reigns en WWE Clash of Champions. Una decisión bien dura, ya que en verdad pensábamos de que The Finn Bray Wyatt sería el retador número 1 por el campeonato universal, aunque ahora ya ha cambiado las cosas. La posibilidad de ver a Biggie como el retador número 1 en Clash of Champions lo dudo mucho, por el parte de King Corbin ya lo hemos visto en el pasado, al igual que Sheamus. Aunque ver un combate entre Rudo vs Rudo lo dudo mucho para Clash of Champions, es por eso de que la alternativa perfecta sería Matt Riddle. Tener a un Matt Riddle en Clash of Champions enfrentándose ante el perrote por el campeonato universal, sí vende, sobre todo de que Matt Riddle ha querido tener un combate contra Roman Reigns desde antes, y ahora lo podrían mover por el campeonato universal de la WWE. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de esto, ¿veremos a Matt Riddle como el ganador? Díganmelo por aquí en los comentarios.